Música Cali cuenta actualmente con 600 cupos en los centros de reclusión para menores infractores, de los cuales solo 6 están disponibles en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades quienes piden a los gobiernos local y municipal realizar nuevas obras. Según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la ciudad se necesitan 650 nuevos cupos, por lo que se requiere una inversión de 10 millones de pesos, dinero que proponen sea producto de la participación económica entre el ICBF, la Alcaldía y la Gobernación del Valle. Para la personería municipal, la forma de hacerle frente a este problema social es creando proyectos que involucren a la familia, al Estado y a la sociedad de manera coordinada y articulada. Música En los próximos días arrancará el primer periodo de lluvias del año, el cual se incrementará en frecuencia e intensidad, razón por la cual la CBC hace un llamado a la Gobernación, alcaldías y organismos de socorro de los 42 municipios del Valle para que implementen su plan local de emergencia y contingencia. De acuerdo a un informe hidrometeorológico de la corporación, se han presentado lluvias entre ligeras y moderadas en gran parte del departamento, registrándose las precipitaciones más fuertes en las cuencas de los ríos Aguacatal. Por las fuertes lluvias se podrían presentar deslizamientos en los farallones de Cali, la vía a Buenaventura, centro y norte de la cordillera occidental en Trujillo y norte del Valle. Por el aumento de las lluvias en abril y mayo, se estiman crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tuluá, Búgala Grande, Palmira, Sonso, Guavas, Río Frío, Pance y Cali. También es muy probable el desbordamiento del río Cauca en Juanchito, Media Canoa, parte del norte del Valle y el río La Vieja en Cartago. Alcaldes, gobernadores, entidades del gobierno y representantes del sector educativo se reunirán este viernes y sábado en Quibdó, Chocó, con el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, quien socializarán el programa Todos a Aprender, que tiene como objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en lenguaje y matemáticas del país, en establecimientos educativos que muestran desempeños insuficientes. Según el gobierno nacional, el proyecto Todos a Aprender llegará al año 2014 a 2.300.000 estudiantes de transición, educación preescolar y básica primaria, capacitarán el aula de clases a 7.000 educadores, con el acompañamiento a 3.000 tutores, docentes oficiales y 100 formadores, en los 3.000 establecimientos educativos que muestran un desempeño insuficiente y que están localizados en 608 municipios del país. Un crecimiento del 5.9% registró la economía colombiana al cierre del año 2011. Así lo dio a conocer el DANE, destacando que esta cifra es la tercera más alta de toda la década en el país. Según el reporte, este crecimiento estuvo marcado por el buen momento del sector de minas con un crecimiento del 14.3%, transporte con el 6.9%, seguido del comercio con el 5.9%, establecimientos financieros 5.8% y construcción con el 3.9%.